La presencia de espectadores para evitar la propagación del COVID-19, la Junta Municipal Electoral de la Romana llevó a cabo el acto de juramentación de las nuevas autoridades municipales. Luego de ser juramentados, la sala capitular procedió a elegir al nuevo presidente del Consejo Municipal. Nada agradecido de Dios por darme la oportunidad de ser el presidente del Consejo de Regidores. Nosotros tenemos un gran reto por delante, es el de limpiar la Romana ahora y ir de la mano con cada municipio con esta pandemia que nos está azotando. De su lado, el nuevo alcalde Adames Bautista dijo que trabajará en favor de los envejecientes jubilados para que en estos momentos de crisis sanitaria no tengan que salir de sus casas. El equipo que lo dirigirá a la vicealcaldesa le llevará eso a su casa. Incluso después de que los regidores aprueben algo que se le va a proponer, hay que llevarle comida a la gente. Nosotros no podemos relajar con eso, la gente está saliendo porque no hay comida. Y si nosotros podemos, en campaña salíamos cara a cara, en campaña salíamos a poner afiches. Ahora en campaña vamos a salir cara a cara a ver a la gente. Mientras que los simpatizantes y amigos se mantuvieron en las afueras del Palacio Municipal para evitar el contagio del coronavirus. En la Romana República Dominicana, Ambrosio Rodríguez, Noticentro.